Después de tantos años al fin, me he dado cuenta Que todo lo que soy es por ti y sin dudar No es justo que te culpes pues ya fue suficiente De verte preocupada y luchar sin descansar No sabes del amor tan profundo que siento por dentro al respirar No sabes del orgullo que siento por ti mamá A veces en silencio he pensado en hacerte feliz porque es verdad Que eres lo más valioso que tengo porque luchar Eres un tesoro, eres ejemplo de mujer Parte de mi todo, si tú no estás no sé qué hacer Y cómo decir que te amo más, más que a mi vida Y que te extraño si no estás Sin duda es tan grande el amor que por ti siento Como mejor amiga y mi madre, mi admiración Si puedo regalarte más vida, yo te la entrego Si puedo estar contigo por siempre, contigo estoy No sabes cuánto ayudan tus besos y abrazos que son mi inspiración No sabes cuánta falta le haces a mi corazón Entiende que es parte de este cuento que tarde o temprano salga el sol Entiendo que aunque es fuerte es muy débil tu gran corazón Eres un tesoro, eres ejemplo de mujer Parte de mi todo, si tú no estás no sé qué hacer Y cómo decir que te amo más, más que a mi vida Y que te extraño si no estás Ven conmigo a volar y déjame quererte de más Yo te quiero abrazar y amarte como nadie más Eres un tesoro, eres ejemplo de mujer Parte de mi todo, si tú no estás no sé qué hacer Y cómo decir que te amo más, más que a mi vida y que te extraño Te extraño, eres un tesoro, eres un tesoro Eres un tesoro, eres ejemplo de mujer Parte de mi todo, si tú no estás no sé qué hacer Y cómo decir que te amo más, más que a mi vida y que te extraño si no estás Te extraño, eres un tesoro, eres un tesoro, eres un tesoro Y cómo decir que te amo más, más que a mi vida y que te extraño si no estás